Por lo general son sillas nuevas. Nosotros estamos trabajando a través de un convenio con Cilsa Mutual de Santa Fe, donde ellos acercan los elementos y nosotros controlamos la documentación y todo del usuario y se la hacemos llegar. Es un trabajo bastante agradable para nosotros porque podemos llegar a los chicos con discapacidad, con un elemento que es caro de conseguir, hay muchas veces que no hay obra social que apoye o ayuda de las personas, ¿no es cierto? Nosotros estamos trabajando en serio con esto, no solamente con sillas, hay bastones para ciegos, bastones blancos, bastones verdes, las muletas, todos los elementos ortopédicos, ¿no es cierto? Y bueno, tratamos de colaborar y ayudar a lo que se pueda. Bueno, muchas veces es también cambiar la calidad de vida de las personas, ¿no? Me imagino que el hecho de que a veces tienen sillas muy viejas o como vos decís, prestadas, el hecho de tener algo nuevo, que es propio, recién veíamos la de un niño de 7 años que la está por recibir ahora en un ratito y esto que tenga colores, realmente lo que se busca es esto, ¿no? Quizás llegar y cambiar ahí. Claro, ya a través de lo que hacemos nosotros que es deporte y eso no es porque lo hacemos nosotros sino que en el país, en todas las provincias hay una institución como la nuestra abocada a lo que es deporte donde los chicos hacen natación, hacen basque, hacen distintas disciplinas y bueno, a través de los usuarios que somos nosotros, ya el color de la silla cromada como venía antes la hospitalaria, ya no se ve mucho en la calle. La gente joven y nosotros que somos no somos tan joven, tratamos de ponerle un poquito de color para pasar un poquito más desapercibido. Gracias. 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 Gracias.